Zen dice, Como el cielo vacío, no tiene límites, pero está justo en este lugar, siempre profundo y claro. Cuando buscas conocerlo, no puedes verlo. No puedes aferrarte a él, pero tampoco puedes perderlo. Al no poder conseguirlo, lo consigues. Cuando callas habla. Cuando hablas, se calla. La gran puerta está abierta de par en par para dar limosnas, y ninguna multitud bloquea el camino. 1. Primero algunos fundamentos. El Zen no es una teología, es una religión, y una religión sin teología es un fenómeno único. Todas las demás religiones existen en torno al concepto de Dios. 2. Tienen teologías. Están centrados en Dios, no centrados en el hombre. El hombre no es el fin, Dios es el fin, pero no para el Zen. Para el Zen, el hombre es la meta, el hombre es el fin en sí mismo. 3. Dios no es algo por encima de la humanidad, Dios es algo escondido dentro de la humanidad. El hombre lleva a Dios en sí mismo como potencialidad. Así que no hay concepto de Dios en el Zen. 4. Si quieres, puedes decir que ni siquiera es una religión, porque ¿cómo puede haber una religión sin el concepto de Dios? 5. Ciertamente, aquellos que han sido educados como cristianos, maometanos, hindúes, judíos, no pueden concebir qué tipo de religión es el Zen. Si no hay Dios, entonces se convierte en ateísmo. No lo es. Es teísmo hasta la médula, pero sin Dios. Este es el primer fundamental a ser entendido. 6. Deja que se hunda profundamente dentro de ti, entonces las cosas se aclararán. El Zen dice que Dios no es extrínseco a la existencia, es intrínseco. No está allí, está aquí. De hecho, no existe un allí para el Zen, todo está aquí. Dios no es entonces, Dios es ahora. No hay otro momento. No hay otro espacio, no hay otro tiempo. Este momento es todo. En este momento, toda la existencia converge, en este momento, todo está disponible. Si no puede verlo, eso no significa que no esté disponible. Simplemente significa que no tienes la visión para verlo. A Dios no hay que buscarlo, solo hay que abrir los ojos. Dios ya es el caso. La oración es irrelevante en el Zen. ¿A quién rezar? No hay Dios sentado en algún lugar de los cielos y controlando la vida, la existencia. No hay controlador. La vida se mueve en armonía por sí sola. No hay nadie fuera de ella dando mandamientos. Cuando hay una autoridad externa se crea una especie de esclavitud. Un cristiano se convierte en esclavo, lo mismo le sucede a un maometano. Cuando Dios está allí mandando, a lo sumo puede ser un siervo o un esclavo. Pierdes toda la dignidad. No es así con el Zen. El Zen te da una tremenda dignidad. No hay autoridad en ninguna parte. La libertad es absoluta y última. Si Friedrich Nietzsche hubiera sabido algo sobre el Zen, en lugar de volverse loco, podría haberse convertido en un místico. Se había topado con un gran hecho. Él dijo, no hay Dios. Dios está muerto y el hombre es libre. Básicamente se crió en el mundo de los judíos y los cristianos, un mundo muy estrecho, muy limitado en conceptos, pero se topó con una gran verdad. No hay Dios. Dios está muerto, por lo tanto, el hombre es libre. Tropezó con la dignidad de la libertad. Pero era demasiado para su mente. Fue demasiado. Se volvió loco, se volvió loco. Si hubiera conocido algo parecido al Zen, se habría convertido en un místico. No había necesidad de volverse loco. Uno puede ser religioso sin Dios. De hecho, ¿cómo se puede ser religioso con Dios? Esa es la pregunta que hace el Zen, una pregunta muy inquietante. ¿Cómo puede un hombre ser religioso con Dios? Dios destruirá tu libertad, Dios te dominará. Puedes buscar en el Antiguo Testamento. Dios dice, soy un Dios muy celoso y no puedo tolerar a ningún otro Dios. Los que no están conmigo están contra mí. Y yo soy un Dios muy violento y cruel, y os castigaré. Serás arrojado al fuego del infierno eterno. ¿Cómo puede el hombre ser religioso con tal Dios? ¿Cómo puedes ser libre y cómo puedes florecer? Sin libertad no hay florecimiento. ¿Cómo podéis llegar a vuestra manifestación óptima cuando hay un Dios que os limita, os condena, os obliga, os manipula? El Zen dice que con Dios, el hombre seguirá siendo un esclavo. Con Dios, el hombre seguirá siendo un adorador. Con Dios, el hombre permanecerá en el miedo. ¿Cómo puedes florecer en el miedo? Te encogerás, te secarás, comenzarás a morir. El Zen dice, cuando no hay Dios, hay una libertad tremenda. No hay autoridad en existencia, por lo tanto surge una gran responsabilidad. Mira, si estás dominado por alguien no puedes sentirte responsable. La autoridad necesariamente crea irresponsabilidad. La autoridad crea resistencia. La autoridad crea en ti reacción, rebelión. Te gustaría matar a Dios. A eso se refiere Nietzsche cuando dice que Dios ha muerto. No es que Dios se haya suicidado, ha sido asesinado. Tiene que ser asesinado. Con él no hay posibilidad de ser libre, solo sin él. Pero entonces el propio Nietzsche se asustó mucho. Para vivir sin Dios se necesita un gran coraje, para vivir sin Dios se necesita una gran meditación, para vivir sin Dios se necesita una gran conciencia. Eso no estaba allí. Por eso digo que tropezó con el hecho. No fue un descubrimiento. Andaba a tientas en la oscuridad. Paracén es un descubrimiento. Es una verdad establecida. No hay Dios. El hombre es responsable de sí mismo y del mundo en que vive. Si hay sufrimiento, vosotros sois responsables. No hay nadie más a quien mirar. No puedes deshacerte de tu responsabilidad. Si el mundo está feo y dolorido, nosotros somos los responsables. No hay nadie más. Si no estamos creciendo, no podemos echar la responsabilidad sobre los hombros de otra persona. Tenemos que asumir la responsabilidad. Cuando no hay Dios, te repliegas sobre ti mismo. El crecimiento sucede. Tienes que crecer. Tienes que tomar las riendas de tu vida. Tienes que tomar las riendas en tus propias manos. Entonces eres el amo. Tienes que estar más alerta y más consciente porque serás responsable de lo que vaya a pasar. Esto da una gran responsabilidad. Uno comienza a volverse más alerta, más consciente. Uno empieza a vivir de una manera totalmente diferente. Uno se vuelve más vigilante, se vuelve testigo. Y cuando no hay más allá. El más allá está dentro de ti. Más allá de ti no hay más allá. En el cristianismo, el más allá está más allá. En Zen, el más allá está dentro. Entonces la cuestión no es levantar los ojos al cielo y orar. Eso no tiene sentido. Estás rezando a un cielo vacío. El cielo tiene una conciencia mucho más baja que tú. Alguien le reza a un árbol. Muchos hindúes van y rezan a un árbol, muchos hindúes van al Ganges y rezan al río, muchos rezan a una estatua de piedra, muchos rezan hacia el cielo y muchos rezan hacia un concepto, una idea. Lo superior está orando a lo inferior. La oración no tiene sentido. Zen dice, solo meditación. No tienes que arrodillarte ante alguien. Deja este viejo hábito de la esclavitud. Todo lo que se necesita es que te quedes quieto, en silencio y que vayas a tu interior para encontrar tu centro. Ese mismo centro es también el centro de la existencia. Cuando has llegado a tu núcleo más interno, has llegado al núcleo más interno de la existencia misma. Eso es lo que Dios es en el Zen. Pero no lo llaman Dios. Es bueno que no lo llamen Dios. Entonces, lo primero que hay que recordar es que el Zen no es una teología, es una religión, y eso también con una tremenda diferencia. No es una religión como el Islam. Hay tres fundamentos en el Islam. Un Dios, un libro y un profeta. El Zen no tiene Dios, ni libro, ni profeta. Toda la existencia es profecía de Dios. Toda la existencia es su mensaje. Recuerde, Dios no está separado de este mensaje. El mensaje en sí es divino. No hay mensajero. Zen ha dejado por completo todas esas tonterías. La teología surge con un libro. Necesita una Biblia, necesita un sagrado Corán. Necesita un libro que pretenda ser santo. Necesita un libro que intente decir que es especial, que ningún otro libro es como este. Es un regalo de Dios, un evangelio. Zen dice que todo es divino, entonces, ¿cómo puede algo ser especial? Todo es especial. Nada es no especial, así que nada puede ser especial. Cada hoja de cada árbol y cada guijarro de cada orilla es especial, único, sagrado. No es que el Corán sea santo, no es que la Biblia sea santa. Cuando un amante escribe una carta a su amada, esa carta es sagrada. El Zen trae santidad a la vida ordinaria. Un gran maestro Zen, Bokoju, solía decir, ¡Qué maravilloso, qué misterioso! Llevo combustible, saco agua. Cargando combustible, sacando agua del pozo y dice, ¡Qué maravilloso, qué misterioso! Este es el espíritu Zen. Transforma lo ordinario en extraordinario. Transforma lo profano en sagrado. Elimina la división entre el mundo y lo divino. Por eso digo que no es una teología. Es pura religión. La teología contamina la religión. No hay diferencia entre un maometano, un cristiano y un hindú en lo que se refiere a la religión, pero hay una gran diferencia en lo que se refiere a la teología. Tienen diferentes teologías. La gente ha estado luchando por la teología. La religión es una. Las teologías son muchas. Teología significa la filosofía acerca de Dios, la lógica acerca de Dios. Todo carece de sentido porque no hay forma de probar a Dios y tampoco hay forma de refutarlo. La argumentación es simplemente irrelevante. Sí, se puede experimentar pero no se puede probar, y eso es lo que sigue haciendo la teología. La teología continúa haciendo cosas tan estúpidas. Cortar la lógica. Si lo miras desde la distancia te reirás. Es tan ridículo. En la Edad Media, los teólogos cristianos estaban muy preocupados, muy turbados, perplejos por problemas que a vosotros no os parecerán problemas. Por ejemplo, ¿cuántos ángeles pueden pararse en la punta de una aguja? Se han escrito libros al respecto con gran argumentación. Muya Nasruddin, dueño de dos tortolitos, mandó llamar a un veterinario. Estoy preocupado por mis pájaros, anunció. No han hecho sus necesidades en toda la semana. El médico miró dentro de la jaula y preguntó, ¿siempre la alineas con mapas de la Tierra? No, respondió Muya Nasruddin, lo puse el sábado pasado cuando me quedé sin periódicos. Eso lo explica. Respondió el veterinario. Los tortolitos son criaturas muy sensibles. Se están conteniendo porque creen que el planeta Tierra ha soportado toda la mierda que puede soportar. La teología es basura, y debido a la teología, la religión se ha envenenado. Una persona realmente religiosa no tiene teología. Sí, tiene la experiencia, tiene la verdad, tiene esa luminosidad, pero no teología. Pero la teología ha sido de gran ayuda para los eruditos, los expertos, los llamados eruditos. Ha sido de gran interés para los sacerdotes, los papas, los Shankarachayas. Ha sido de gran beneficio para ellos. Todo su negocio depende de ello. Zen corta la raíz misma. Destruye el negocio mismo del sacerdote. Ese es uno de los negocios más feos del mundo porque depende de un gran engaño. El sacerdote no ha sabido, pero sigue predicando. El teólogo no ha sabido, pero sigue tejiendo teorías. Es tan ignorante como cualquier otro, tal vez incluso más. Pero su ignorancia se ha vuelto muy articulada. Su ignorancia está muy decorada, decorada con escrituras, decorada con teorías. Decorado de manera tan astuta e inteligente que es muy difícil detectar el defecto. La teología no ha ayudado en nada a la humanidad, pero ciertamente ha ayudado a muchas personas. Los sacerdotes. Han sido capaces de explotar a la humanidad en nombre de teorías tontas. Dos psiquiatras reunidos en un restaurante concurrido se pusieron a hablar y uno dijo que estaba tratando un caso bastante interesante de esquizofrenia. Ante eso, el otro analista se resistió. ¿Qué tiene eso de interesante? Los casos de doble personalidad son bastante comunes, diría yo. Este caso es interesante, respondió su colega, porque ambos pagan. Así han vivido los teólogos. La teología es política. Divide a la gente, y si puedes dividir a la gente, puedes gobernarla. Zen mira a la humanidad con una visión indivisa. No divide, tiene un luz total. Por eso digo que el Zen es la religión del futuro. La humanidad está creciendo lentamente hacia una conciencia en la que se abandonará la teología y la religión se aceptará puramente como una experiencia. En japonés tienen una palabra especial para ello. Lo llaman Konomama o Sonomama, esto de la existencia. Esto, mayúscula esto, es todo. Este ser de la vida es Dios. No es que Dios sea, sino que el mismo ser es divino. El ser de un árbol, el ser de una roca, el ser de un hombre, el ser de una mujer, el ser de un niño. Y ese Isnes es un fenómeno indefinido, indefinible. Puedes disolverte en él, puedes fundirte en él, puedes saborearlo, qué maravilloso, qué misterioso, pero no puedes definirlo, no puedes precisarlo lógicamente, no puedes formularlo en conceptos bien definidos. Los conceptos lo matan. Entonces ya no es Isnes. Entonces es una construcción mental. La palabra Dios no es Dios, el concepto Dios no es Dios. Tampoco el concepto amor, amor, ni la palabra comida es alimento. Zen dice una cosa muy simple. Dice, recuerda que el menú no es la comida. No empieces a comer el menú. Eso es lo que la gente ha estado haciendo a lo largo de los siglos. Comer el menú. Claro que si están desnutridos, si no están fluyendo, si no están vitales, si no están viviendo totalmente, es natural. Es predecible no han vivido de comida real. Han estado hablando demasiado sobre la comida y se han olvidado por completo de lo que es la comida. Dios tiene que ser comido, Dios tiene que ser probado, Dios tiene que ser vivido, no discutido. El proceso de sobre es teología, y ese sobre da vueltas y vueltas. Nunca llega a la cosa real. Es un círculo vicioso. La lógica es un círculo vicioso. Zen hace todo lo posible para sacarte de ese círculo vicioso. ¿Cómo es la lógica un círculo vicioso? La premisa ya tiene la conclusión en ella. La conclusión no va a ser algo nuevo, está contenido en la premisa. Entonces en la conclusión está contenida la premisa. Es como una semilla. El árbol está contenido en la semilla. Entonces el árbol dará a luz a muchas más semillas y en esas semillas, los árboles estarán contenidos. Es un círculo vicioso. Semilla, árbol, semilla. Así que continúa. O huevo, gallina, huevo, gallina, huevo sigue hasta el infinito. Es un círculo romper este círculo es de lo que se trata el Zen. No seguir moviéndose en tu mente a través de palabras y conceptos, sino caer en la existencia misma. Un gran maestro Zen, Nanin, estaba cortando un árbol en el bosque. Un profesor de una universidad vino a verlo. Naturalmente, el profesor pensó que este leñador debía saber dónde vivía Nanin en las colinas, así que preguntó. El leñador tomó su hacha en la mano y dijo, tuve que pagar mucho por ella. El profesor no había preguntado por su hacha. Estaba preguntando dónde vivía Nanin. Estaba preguntando si estaría en el templo si fuera allí. Y Nanin levantó el hacha y dijo, mira, tuve que pagar mucho por ella. El profesor se sintió un poco desconcertado y antes de que pudiera escapar, Nanin se acercó aún más y puso su hacha justo en la cabeza del profesor. El profesor empezó a temblar. Nanin dijo, es realmente afilado. El profesor escapó. Más tarde, cuando llegó al templo, se dio cuenta de que el leñador no era más que el propio Nanin. Él preguntó, está loco interrogación de cierre no, dijo un discípulo. Usted había preguntado si Nanin estaba y él estaba diciendo que sí. Estaba mostrando su adentra y su ser. En ese momento era leñador. En ese momento, con el hacha en la mano, estaba totalmente absorto en el filo del hacha. Él era esa agudeza en ese momento. Estaba diciendo estoy dentro al ser tan inmediato, al estar tan totalmente en el presente. Te perdiste el punto. Te estaba mostrando la cualidad del Zen. El Zen es no conceptual, no intelectual. Es la única religión en el mundo que predica la inmediatez, la inmediatez momento a momento, estar presente en el momento, sin pasado, sin futuro. Pero la gente ha vivido con teologías, y esas teologías los mantienen infantiles. No les permiten crecer. No puedes crecer si te limitas a una teología, si eres cristiano, hindú, maometano o incluso budista. No puedes crecer. No tienes suficiente espacio para crecer. Estás confinado en un espacio muy estrecho. Estás encarcelado. Un joven sacerdote sacó 100.000 dólares de la caja fuerte de la iglesia, y los perdió en la bolsa de valores. Entonces su hermosa esposa lo dejó. Desesperado, bajó al río. Estaba a punto de saltar del puente, cuando lo detuvo una mujer con el rostro arrugado y el cabello gris fibroso, vestida con una capa negra. No saltes, dijo con voz áspera. Soy una bruja y te concederé tres deseos si haces algo por mí. Estoy más allá de la ayuda, respondió. No seas tonto, dijo. Alakazam. El dinero está devuelta en la bóveda de la iglesia. Alakazam. Tu esposa está en casa esperándote con amor en su corazón. Alakazam. Ahora tienes 200.000 dólares en el banco. Eso es cu maravilloso, tartamudeó el sacerdote. ¿Qué tengo que hacer por ti? Pasa la noche haciéndome el amor. La idea de acostarse con la vieja bruja desdentada era repulsiva, pero ciertamente valía la pena, así que se retiraron a un motel cercano. Por la mañana, terminada la desagradable prueba, el sacerdote se estaba vistiendo para irse a casa, cuando el murciélago en la cama dijo. Dime hijito, ¿cuántos años tienes? Tengo 42, respondió. ¿Por qué? ¿No eres un poco viejo para creer en las brujas? Eso es lo que sucede. Si crees en Dios puedes creer en una bruja, es el mismo paquete. Si puedes creer en un tipo de tontería, puedes creer en todo tipo de tonterías. Pero nunca creces, sigues siendo juvenil. Zen significa madurez. Zen significa abandonar todos los deseos y ver cuál es el caso. No hagas realidad tus sueños. Limpia tus ojos completamente de sueños para que puedas ver cuál es el caso. Ese ser se llama Konomama o Sonomama. Kono o Sonomama significa el ser de una cosa, la realidad en su ser. Todas las ideologías te impiden ver. Las ideologías son todas vendas en los ojos, obstruyen tu visión. Un cristiano no puede ver, ni un hindú ni un maometano. Como estás tan lleno de ideas, sigues viendo lo que quieres ver, sigues viendo lo que no está ahí. Sigues proyectando, sigues interpretando. Sigues creando una realidad privada propia que no existe. Esto crea una especie de locura. Defiende tus supuestos santos, 99 están locos. El Zen aporta cordura al mundo, total cordura. Abandona todas las ideologías. Dice, sé vacío. Mira sin ninguna idea. Mira en la naturaleza de las cosas, pero sin idea, sin prejuicio, sin presuposición. No te preocupes, ese es uno de los fundamentos. Así que la teología tiene que ser abandonada, de lo contrario sigues preocupado. ¿Puedes ver el punto? Si tienes una idea, hay muchas posibilidades de que la encuentres en la realidad porque la mente es muy creativa. Por supuesto, esa creación solo estará en la imaginación. Si está buscando a Cristo, puede comenzar a tener visiones de Cristo. Todos serán imaginarios. Si estás buscando a Krishna, comenzarás a ver a Krishna. Será imaginario. El Zen es muy realista. Dice que hay que abandonar la imaginación. La imaginación surge de tu pasado. Desde la infancia has estado condicionado a ciertas ideas. Desde niño te han llevado a la iglesia, al templo, a la mezquita. Te han llevado al erudito, al pandit, al sacerdote. Te has visto obligado a escuchar sermones. Todo tipo de cosas han sido arrojadas a tu mente. No llegues a la realidad cargado con todo eso. De lo contrario, nunca llegarás a saber qué es la realidad. Desahogarse. Ese desahogo es Zen. Un ministro del Evangelio estaba realizando servicios religiosos en un asilo para dementes. Su discurso fue interrumpido repentinamente por uno de los reclusos que gritó salvajemente. Digo, tenemos que escuchar a este Tomirot. El ministro, sorprendido y confundido, se volvió hacia el guardián y le dijo. ¿Debo dejar de hablar? El portero respondió. No, no, sigue adelante. No volverá a suceder, al menos durante siete años. Ese hombre solo tiene un momento de cordura cada siete años. Es realmente muy difícil estar cuerdo en un mundo de mente. El Zen es simple y, sin embargo, difícil. En lo que se refiere al Zen es una cosa simple, la más simple, porque es una cosa espontánea. Pero debido a nuestras mentes condicionadas, debido al mundo de mente en el que vivimos, en el que hemos sido criados y hemos sido corrompidos, también es muy difícil. Lo segundo. El Zen no es una filosofía, es poesía. No propone, simplemente persuade. No discute, simplemente canta su propia canción. Es estético hasta la médula, no es estético. No cree en ser arrogante, agresivo, con la realidad, cree en el amor. Cree que si participamos con la realidad, la realidad nos revela sus secretos. Crea una conciencia participativa. Es poesía, es pura poesía, así como es pura religión. El Zen está muy preocupado por la belleza, menos preocupado por la verdad y más preocupado por la belleza. ¿Por qué? Porque la verdad es un símbolo seco. No solo es seco en sí mismo, sino que las personas que se preocupan demasiado por la verdad se vuelven secas. Empiezan a morir. Sus corazones se encogen, sus jugos ya no fluyen. Se vuelven sin amor, se vuelven violentos y comienzan a moverse más y más en la cabeza. El Zen no es una cosa mental, es una cosa total. No es que se niegue la cabeza, pero hay que darle el lugar que le corresponde, no darle ningún estatus dominante. Tiene que funcionar con la totalidad. Las tripas son tan importantes como la cabeza, los pies son tan importantes como la cabeza, el corazón es tan importante como la cabeza. El total debe funcionar como un organismo. Nada debe ser dominante. La filosofía está orientada a la cabeza. La poesía es más total. La poesía tiene más fluidez. La poesía se preocupa más por la belleza. Y la belleza es no violencia, la belleza es amor y la belleza es compasión. El buscador Zen busca en la realidad para encontrar lo bello. En los cantos de los pájaros, en los árboles, en la danza del pavo real, en las nubes, en los relámpagos, en el mar, en la arena. Intenta buscar lo bello. Naturalmente, buscar lo bello tiene un impacto totalmente diferente. Cuando buscas la verdad eres más masculino. Cuando buscas la belleza eres más femenina. Cuando buscas la verdad, te preocupas más por la razón. Cuando buscas la belleza tienes que estar en sintonía con la intuición. El Zen es femenino. La poesía es femenina. La filosofía es muy masculina, muy agresiva. Es la mente masculina. El Zen es pasivo. Por eso, en el Zen, sentarse se convirtió en una de las meditaciones más importantes. Simplemente sentado, Zazen. La gente Zen dice que si simplemente te sientas sin hacer nada, sucederán cosas. Sucederán por su cuenta. No necesitas ir tras ellos, no necesitas buscarlos, no necesitas buscarlos. Ellos vendrán, simplemente te sientas. Si puedes sentarte en silencio, si puedes caer en un tremendo descanso, si puedes relajarte, si puedes soltar todas las tensiones y convertirte en un estanque silencioso de energía, que no va a ninguna parte, que no busca nada, Dios comienza a derramarse en ti. De todas partes la piedad se precipita hacia ti. Sentado, sin hacer nada, llega a la primavera y la hierba crece sola. Recuerda, cuando Zen dice simplemente sentarse, significa simplemente sentarse, nada más, ni siquiera un mantra. Si estás repitiendo un mantra, no estás simplemente sentado, estás entrando de nuevo en una tontería, de nuevo en alguna cosa de la mente. Si no estás haciendo nada en absoluto. Los pensamientos vienen, vienen, pan, pan. Si vienen, bien. Si no vienen, bien. No te preocupa lo que está sucediendo, simplemente estás sentado allí. Si te sientes cansado, te acuestas. Si sientes que tus piernas se tensan, las abres. Sigues siendo natural. Ni siquiera mirando. No hacer ningún esfuerzo de ningún tipo. Eso es lo que quieren decir con simplemente sentarse. Simplemente sentado, sucede. El Zen es el enfoque femenino y la religión es básicamente femenina. La ciencia es masculina, la filosofía es masculina, la religión es femenina. Todo lo que es hermoso en el mundo, poesía, pintura, danza, ha venido de la mente femenina. Puede que no haya venido de las mujeres, porque las mujeres aún no han tenido la libertad de crear. Se acercan sus días. Cuando el Zen sea cada vez más significativo en el mundo, la mente femenina tendrá un gran surgimiento, una gran explosión. Las cosas se mueven en conjunto. El pasado ha estado dominado por los hombres, de ahí el Islam, el cristianismo y el hinduismo. El futuro va a ser más femenino, más suave, más pasivo, más relajado, más estético, más poético. En esa atmósfera poética, el Zen se convertirá en lo más significativo del mundo. La filosofía es lógica. La poesía es amor. La filosofía disecciona, analiza. La poesía sintetiza, junta las cosas. La filosofía es básicamente destructiva. La poesía es dadora de vida. El análisis es el método de la filosofía, y es el método de la ciencia, el método de los psicoanalistas. Tarde o temprano, el psicoanálisis tendrá que ser reemplazado por la psicosíntesis más profunda. Asagioli tiene mucha más razón que Sigmund Freud porque la síntesis está más cerca de la verdad. El mundo es uno. Es una unidad nada está separado. Todo pulsa junto. Estamos unidos unos con otros, interrelacionados. Toda la vida es una red. Incluso la hoja más pequeña alrededor del auditorio Chuang-Chu está unida a la estrella más lejana. Si algo le sucede a esta hoja, algo le sucederá también a la estrella más lejana. Todo está junto. Esta unión. La existencia es una familia. Zen dice que no disecciones, no análices. A un granjero que fue testigo en un caso ferroviario en Vermont, se le pidió que contara a su manera cómo había ocurrido el accidente. Bueno, Jaque y yo estábamos caminando por las vías y escuché un silbido, y me salí de las vías y pasó el tren, y volví a las vías y no vi a Jaque. Pero caminé y muy pronto vi el sombrero de Jaque. Y cuando seguí caminando, vi uno de los likes de Jaque, y luego vi uno de los brazos de Jaque, y luego otro like. Luego, al costado de la cabeza de Jaque, y yo digo, por Dios. Algo le debe haber pasado a Jaque. Eso es lo que le ha pasado a la humanidad. Algo ha pasado. El hombre ha sido cortado en partes. Ahora hay especialistas. Alguien cuida los ojos, alguien cuida el corazón, alguien cuida la cabeza y alguien cuida otra cosa. El hombre está dividido. El Zen dice que el hombre es un organismo total. En la ciencia moderna, un nuevo concepto se está volviendo muy frecuente. Lo llaman sinergia. Buckminster Fuller ha definido la sinergia como la característica de un sistema completo, un organismo. Un organismo tiene algo que no es solo la suma total de sus partes. Se llama sinérgico, es decir, más que la simple suma de sus partes. Cuando estas partes se unen en un todo funcional, en buen estado de funcionamiento, aparece un dividendo sinérgico. El TIC. Puedes abrir un reloj y separarlo todo. El TIC desaparece. Vuelve a unir las piezas en un orden de funcionamiento. La marca aparece de nuevo. La garrapata es algo muy nuevo. No se puede responsabilizar a ninguna parte por sí misma. Ninguna parte lo tiene. Es el todo lo que hace TIC-TAC. Ese TIC es el alma. Me quitas la mano, me quitas la pierna, me quitas la cabeza. La garrapata desaparece. La garrapata es el alma misma. Pero la garrapata permanece solo en una unidad orgánica. Dios es el TIC-TAC de toda esta existencia. No puedes encontrar a Dios diseccionando. Dios solo se puede encontrar en una visión poética de la unidad. Dios es una experiencia sinérgica. La ciencia nunca puede revelarlo, la filosofía nunca puede llegar a él. Solo un enfoque poético, un enfoque muy pasivo, muy amoroso, puede hacerlo. Cuando entras en armonía con la existencia, cuando ya no estás separado como buscador, cuando ya no estás separado como observador, cuando ya no estás separado como observador, cuando estás perdido en ella, completamente perdido, es allí, la garrapata. La tercera cosa, el Zen no es ciencia sino magia. Pero no es la magia de los magos, es la magia como forma de mirar la vida. La ciencia es intelectual. Es un esfuerzo por destruir el misterio de la vida. Mata la maravilla. Está en contra de lo milagroso. El Zen es todo para lo milagroso, para lo misterioso. El misterio de la vida no tiene que ser resuelto porque no puede ser resuelto. Tiene que ser vivido. Uno tiene que entrar en él, apreciarlo. Es una gran alegría que la vida sea un misterio. Tiene que ser celebrado. El Zen es mágico. Te da la llave para abrir lo milagroso. Lo milagroso está en ti, y la clave también está en ti. Cuando llegas a un maestro Zen, simplemente te ayuda a estar en silencio para que puedas encontrar la llave que llevas a lo largo del camino, para que puedas encontrar la puerta que está allí y puedas entrar en tu propio santuario más recóndito. Y el último fundamental. Zen no es moralidad, es estética. No impone un código de moralidad, no te da ningún mandamiento. Haz esto, no hagas aquello. Simplemente te hace más sensible hacia lo bello, y esa misma sensibilidad se convierte en tu moralidad. Pero luego surge de ti, de tu conciencia. El Zen no te da ninguna conciencia en contraposición a la conciencia. Simplemente te da más conciencia, y tu más conciencia se convierte en tu conciencia. Entonces no es que Moisés te dé un mandamiento. No es que provenga de la Biblia, el Corán o los Vedas. No viene de afuera. Viene de tu núcleo más interno. Cuando viene de ahí, no es esclavitud, es libertad. Cuando viene de ahí, no es que lo estés haciendo por deber, a regañadientes. Disfrutas haciéndolo. Se convierte en tu amor. Estos son los fundamentos. Ahora bien, este Sutra profundo. Como el cielo vacío, no tiene límites, pero está justo en este lugar, siempre profundo y claro. Reemplácelo con Dios e inmediatamente comprenderá, pero la gente Zen no usa la palabra Dios. Ellos lo dicen. Como el cielo vacío, no tiene límites, pero está justo en este lugar, siempre profundo y claro. Si empiezas a buscar el cielo, nunca lo encontrarás. Si empiezas a buscar y te pones muy serio, nunca encontrarás el cielo. ¿Dónde encontrarás el cielo? El cielo no está en alguna parte, está en todas partes, y lo que está en todas partes no se puede buscar. No puedes localizarlo. No puedes decir que está en el norte, no puedes decir que está en el sur, no puedes decir que está allí porque está en todas partes. Lo que está en todas partes no se puede encontrar en alguna parte. ¿Dónde buscarás? Estarás corriendo en el cielo mismo, aquí y allá, y todo es cielo. La piedad es como el cielo, como el cielo vacío. No tiene límites, por lo que no se puede definir. No se puede decir dónde comienza y dónde termina. Es eterno, es infinito, pero está justo en este lugar, justo frente a ti. Si estás relajado, ahí está. Si te pones tenso desaparece. Un maestro Zen solía decir, está claro, por lo que es difícil de ver. Un tonto una vez buscó un fuego con una linterna encendida. Si hubiera sabido lo que era el fuego, podría haber cocinado su arroz mucho antes. Con una lámpara encendida estás buscando fuego, y todo el tiempo llevas fuego en tus manos. El maestro Zen tenía razón. Si el tonto hubiera sabido lo que era el fuego, podría haber cocinado su arroz mucho antes. Siempre podrías haber cocinado tu arroz mucho antes. Tienes hambre, has tenido hambre durante siglos, desde la eternidad, y has estado buscando fuego con una linterna encendida en la mano. La gente sigue preguntando dónde está Dios y Él está justo frente a ti. Él te rodea. Está dentro y está fuera porque sólo Él está. Pero la gente Zen lo dice para que no te atrape la palabra Dios. Cuando buscas conocerlo, no puedes verlo. ¿Por qué? Porque cuando quieres saberlo, tu mismo deseo se convierte en un estado de cosas tenso. Te vuelves estrecho. Te vuelves concentrado. Cuando buscas conocerlo, no puedes verlo. Echas de menos porque sólo se puede ver cuando estás completamente relajado, cuando estás abierto a todas partes, cuando no estás concentrado. Escúchalo. Por lo general, las personas que no saben qué es la meditación, escriben que la meditación es concentración. Hay miles de libros en los que encontrarás esta declaración, esta declaración completamente estúpida. La meditación es concentración. La meditación no es concentración. Eso es lo último que puede ser la meditación. De hecho, la concentración es exactamente lo opuesto. En la concentración estás muy tenso, centrado, buscando algo. Sí, la concentración es buena si buscas cosas pequeñas. Si estás buscando una hormiga, la concentración es perfectamente buena, pero no es buena para Dios. Dios es tan vasto, tan tremendamente vasto. Sin miras con concentración encontrarás una hormiga, no Dios. Para Dios tienes que estar totalmente abierto, desconcentrado, abierto por todos lados, sin buscar, sin mirar. Sólo quema una pequeña lámpara. La luz está desenfocada. Cae en todas direcciones. No va a ninguna parte. Simplemente está ahí cayendo en todas direcciones. Todas las direcciones están llenas de él. Luego hay una antorcha. Una antorcha es como la concentración. Está enfocado. Cuando quieras mirar a Dios, una antorcha no te ayudará. Una lámpara lo hará. Si está buscando una hormiga, perfectamente bien. Si está buscando una rata, perfectamente bien. La antorcha servirá. Para los pequeños, se necesita una conciencia enfocada. En ciencia, la concentración es perfectamente correcta. La ciencia no puede existir sin concentración. Está buscando lo pequeño, y lo más pequeño, y lo aún más pequeño. Va de lo más pequeño a lo aún más pequeño a lo más pequeño. Está buscando la molécula, luego el átomo, luego el electrón y luego el neutrón. Sigue buscando a los más pequeños. Toda la búsqueda es por lo más pequeño. Así que la ciencia se vuelve más y más concentrada y enfocada. La religión es todo lo contrario. Desenfocada, amplía, abierta a todas las direcciones, a todas las brisas posibles. Eres sólo una apertura. Todas las puertas, todas las ventanas abiertas, las paredes caídas. Cuando buscas conocerlo, no puedes verlo. Así que el mismo esfuerzo por verlo, el mismo deseo de verlo se convierte en una barrera. No busques a Dios. No busques la verdad. Más bien, crea la situación de desenfoque, y Dios vendrá a ti. Eso viene a ti. Está ahí. Hay una anécdota muy famosa sobre una de las mujeres más raras del mundo, Rabilla. Un místico sufí se alojaba con Rabilla. Su nombre era Asán. Debe haber escuchado la declaración de Jesucristo. Llamad, y se os abrirá. Pide, y se te dará. Busca y lo encontrarás. Así que todos los días en su oración de la mañana, oración de la tarde, oración de la tarde, oración de la noche, los maometanos hacen sus oraciones cinco veces al día, cinco veces al día le decía a Dios. Estoy llamando, Señor, y estoy llamando mucho. ¿Por qué no se ha abierto hasta ahora? Estoy golpeando mi cabeza contra su puerta, Señor. Ábrelo. Rabilla lo escuchó un día, Rabilla lo escuchó el segundo día, Rabilla lo escuchó el tercer día. Luego dijo, Hasán, ¿cuándo mirarás? La puerta está abierta. Sigues diciendo tonterías. Estoy llamando, estoy llamando, y la puerta está abierta todo el tiempo. Mirar. Pero estás demasiado preocupado por tocar, pedir, desear y buscar que no puedes ver. La puerta está abierta. Rabilla es mucho más verdadera que Jesucristo. La declaración de Jesucristo está en un plano inferior. Sí, es bueno para las personas que ni siquiera han comenzado a buscar, es bueno para la clase de jardín de infantes. Para aquellos que no han comenzado a buscar, hay que decir, busca, busca, llama. Para ellos hay que dar una garantía, de lo contrario no buscarán. Una garantía de que si tocan, se les abrirá. Si piden, se les dará. La declaración de Rabilla es puro zen. Ella dice, Mira, tonto, la puerta está abierta y siempre ha estado abierta. Con tus preguntas y tus gritos simplemente estás cerrando los ojos. Solo es cuestión de abrir los ojos. La puerta siempre ha estado abierta. Eso siempre ha estado disponible. Eso está incondicionalmente disponible. Cuando buscas conocerlo, no puedes verlo. No puedes aferrarte a él, pero tampoco puedes perderlo. Ve a la belleza de esta declaración. No puedes apoderarte de él. Si quieres poseerlo no podrás. No se puede poseer. Todo lo que es grande no puede ser poseído, y esa es una de las cosas más tontas que el hombre sigue haciendo. Queremos poseer. Te enamoras y luego quieres poseerlo, y al poseerlo destruyes el amor. El amor es de la cualidad de Dios. Jesús lo ha dicho exactamente. Dios es amor. Si realmente quieres estar enamorado, no intentes poseerlo. Al poseerlo lo matas, lo envenenas. Eres tan pequeño y el amor es tan grande, ¿cómo puedes poseerlo? Puedes ser poseído por él, cierto, pero no puedes poseerlo. Lo más pequeño no puede poseer lo más grande. Es tan simple pero tan difícil. Cuando amamos a alguien queremos poseer ese amor, queremos poseer al amado, al amante. Queremos llegar a ser completamente dominantes porque tenemos miedo de que alguien nos lo quite. Pero antes de que alguien se lo lleve, se ha ido. Ya no está. En el momento en que empiezas a pensar en poseerlo, lo has matado. Ahora es una cosa muerta, un cadáver. La vida ha desaparecido. La vida no puede ser poseída porque la vida es divina. La existencia no puede ser poseída porque la existencia es divina. Ves una hermosa flor, una rosa, en un arbusto, e inmediatamente la quitas del arbusto. ¿Quieres poseerlo? Lo has matado. Te lo pones en el ojal. Ahora es una flor muerta, es un cadáver. Ya no es hermoso. ¿Cómo puede una cosa muerta ser hermosa? Es solo un recuerdo, y se está desvaneciendo. Estaba tan vivo en el monte, era tan hermoso en el monte. Era tan joven y tan feliz y había baile en él y había una canción a su alrededor. Mataste a todos. Ahora llevas una flor muerta en el ojal. Y esto es lo que estamos haciendo en todo. Ya sea belleza, amor, Dios, queremos poseerlo. No puedes aferrarte a él, recuerda, pero no puedes perderlo. Tan hermosa así, no puedes poseerlo, pero tampoco hay forma de perderlo. Está ahí. Siempre está ahí. Si solo estás en silencio, comenzarás a sentirlo. Tienes que estar en sintonía con él. Tienes que quedarte en silencio para poder escucharlo. Tienes que callarte para que la danza de la existencia pueda penetrarte, para que la existencia pueda vibrar en ti, para que la existencia pueda pulsar en ti. Tienes que dejar tu prisa, tu apuro, tus ideas de ir a algún lado para alcanzar, para llegar a ser, para ser esto y aquello. Tienes que dejar de convertirte. Está ahí, no puedes perderlo. Al no poder conseguirlo, lo consigues. Al no poder conseguirlo, lo consigues. En el momento en que comprendes que no puedes poseerlo y abandonas tu posesividad, está ahí, y lo tienes. En el momento en que comprendes que el amor no se puede poseer, ha surgido en ti una gran comprensión. Ahora lo tendrás, y lo tendrás para siempre. No puedes agotarlo. Pero lo tendrás sólo cuando hayas entendido que no puede ser poseído, que no hay forma de obtenerlo. Esta es la paradoja Zen. El Zen es el camino de la paradoja. Dice que si quieres poseer la existencia, por favor no la poseas, y la poseerás. Si quieres poseer amor, no poseas. Está ahí y es siempre tuyo. No lo puedes perder. No es posible perderlo. Cuando callas, habla. Cuando hablas, es silencioso. Ambos no pueden hablar. Martin Buber ha hecho que la palabra diálogo sea muy frecuente en el mundo occidental. Es una gran intuición, pero aún no está a la altura del Zen. Martin Buber dice que la oración es un diálogo. En el diálogo hablas con Dios, Dios te habla. Un diálogo tiene que tener dos. Por supuesto, un diálogo es una relación yo-tú. Es una relación. Llegas tarde. Zen dice que esto no es posible. Si hablas, Dios calla. Cuando estás hablando y creando ruidos en tu cabeza, Él desaparece porque su voz es tan tranquila y tan pequeña, tan silenciosa, que sólo se puede escuchar cuando estás en completo silencio. No es un diálogo, es una escucha pasiva. O hablas y Dios no está, o Dios habla y tú no estás. Si te disuelves, desapareces, entonces lo escuchas. Entonces está hablando de todas partes. De cada canto de cada pájaro, de cada murmullo de cada arroyo y de cada brisa que pasa por cada pino. Él está en todas partes, pero te quedas en silencio. Cuando callas, habla. Cuando hablas, se calla. La gran puerta está abierta de par en par para dar limosnas, y ninguna multitud bloquea el camino. No hay competencia, no hay nadie bloqueando tu camino, no hay competidores. No necesitas tener prisa. No es necesario hacer ningún esfuerzo para agarrar. No hay nadie compitiendo contigo y no hay nadie parado frente a ti, sólo eso. Puedes relajarte. No debe tener miedo de perderlo. No se puede perder en la naturaleza misma de las cosas. No puedes perderlo. Relájate. Todas estas declaraciones son sólo para ayudarlo a relajarse. No se puede perder, relájate. No hay nadie bloqueando el camino, relájate. No hay prisa porque no es algo a tiempo, relájate. No hay a dónde ir porque no está distante en alguna estrella, relájate. No te lo puedes perder en la naturaleza misma de las cosas, relájate. El mensaje completo de todas estas declaraciones paradójicas es, relájate. Se puede condensar en una sola cosa, relajarse. No busques, no busques, no preguntes, no llames, no exijas, relájate. Si te relajas, llega. Si te relajas, ahí está. Si te relajas, empiezas a vibrar con él. Eso es lo que el Zen llama Satori. Relajación total de tu ser. Un estado de su conciencia donde no queda ningún devenir. Cuando ya no eres un triunfador. Cuando no vas a ninguna parte. Cuando no hay meta. Cuando todas las metas han desaparecido y todos los propósitos han quedado atrás. Cuando eres, simplemente eres. En ese momento de existencia te disuelves en la totalidad y surge un nuevo tic que nunca ha estado allí. Ese tic se llama Satori, Samadhi, Iluminación. Puede suceder en cualquier situación siempre que estés en sintonía con el todo. Lo último, el Zen no es serio. Zen tiene un tremendo sentido del humor. Ninguna otra religión ha evolucionado tanto como para tener ese sentido del humor. Zen tiene risa en él. El Zen es festivo. El espíritu del Zen es el de la celebración. Otras religiones son muy serias, como si alcanzar a Dios fuera un gran trabajo, como si alguien fuera a quitarles a Dios, como si Dios estuviera tratando de esconderse, como si Dios estuviera creando obstáculos a sabiendas, deliberadamente, como si hubiera una gran competencia y Dios no bastara para todos, como si Dios fuera dinero y no hubiera para todos. Si no lo agarra inmediatamente antes que otros, otros lo agarrarán. Estas son personas muy serias, personas con mentalidad de dinero, personas orientadas a objetivos, pero no realmente religiosas. La piedad es tan grande, tan enorme, tan enorme. Es la totalidad de la existencia, ¿quién puede agotarla? No hay que tener miedo de que alguien lo posea antes que tú y entonces, ¿qué harás? Te perderás para siempre. No hay lucha, no hay competencia. Y hay tiempo eterno disponible. No tengas prisa y no seas serio. Las caras largas no son verdaderamente caras religiosas. Simplemente están diciendo que no lo han entendido. De lo contrario, se reirán mucho. La risa es muy exclusiva del Zen, y por eso digo que es la religión más elevada hasta ahora. No hace que tu vida sea fea, no te deja lisiado. Te hace bailar, te hace disfrutar. Un niño pequeño fue llevado a ver el mundialmente famoso espectáculo de figuras de cera de Madame Tussaud en Londres por primera vez. Estaba claramente deprimido por todo el asunto. Su madre trató de iluminarlo. ¿Ves, querida, todos estos hombres y mujeres son personas famosas que vivieron hace mucho tiempo? Ahora están todos muertos. La tristeza del muchacho se profundizó y murmuró. Entonces, ¿esto es el cielo? Ese es el peligro. Si vas a un cielo cristiano, estarás en algo así. Solo piensa en la horrible pesadilla de vivir con santos cristianos. Alguien le preguntó a un maestro Zen por qué no había tantos santos en la tierra. Se rió y dijo, están bien en el cielo porque es muy difícil vivir con ellos. Somos afortunados de que no estén en la tierra. Que estén en el cielo. Es bueno. Imagínate vivir con un santo. Empezarás a suicidarte. El Zen trae la risa y una nueva brisa a la religión. El Zen hace que las bromas sean religiosas. Es un tipo de enfoque totalmente diferente, más saludable, más natural. Estos son los fundamentos. Puede que te lo haya dicho muy rápido. Escucha esta historia. Pop Gavardine, entrenador de un equipo de fútbol del Medio Oeste, había visto pisotear a sus pupilos ocho sábados por la tarde seguidos, la última vez con un marcador humillante de 52 a 0. Cuando el equipo se reunió de nuevo el lunes siguiente, Pop dijo con amargura. Para el último partido de la temporada, es mejor que olvidemos todos los movimientos engañosos que traté de enseñarles a ustedes, tontos. Ahora vamos a volver a los fundamentos. Vamos. Lección número 1. Este objeto que sostengo se conoce como pelota de fútbol. Lección número 2. En este punto, el entrenador Gavardine fue interrumpido por un fullback preocupado en la primera fila que suplicó. Oye, papá, no tan rápido. He ido muy rápido pero espero que no seáis unos imbéciles. Confío en tu inteligencia. Suficiente por hoy. Oye, papá, no tan rápido.